Y hoy tenemos a Tomás Alejandro García, que va a romper todos estos cocos de... ¿Cómo vas a hacer, Tomás? ¿Cómo es? Pues así, le voy a dar así Muy bien, bueno, pues nada Eh, cuenta atrás y empezamos, Tomás Tres, dos, uno ¡Ya! Bueno, Tomás, yo creo que vamos a dejarlo... Tomás, Tomás ¿Qué pasa? Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? ¿Cómo? Es que no ha roto nada Sí, sí, he roto, sí No ha roto nada, Tomás, ¿cómo lo has visto tú? El índice y el pulgar seguro, los otros ya veremos Hola, muy buenas a todos, yo soy José, esto es Aploide ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy, muy bien Como de costumbre, hoy os traigo vuestro top con los 100 mejores juegos gratis Tanto para Android como para ellos Con vuestras recomendaciones y con los nuevos juegos que han salido esta semana Y bueno, respiro un poco porque hoy vamos a ver juegos de miniclip Como este que estáis viendo aquí detrás Que la verdad es que es uno de mis desarrolladores preferidos Y también vamos a ver otros juegos de Nitrome Que como ya sabéis, también es uno de mis desarrolladores Pues el que más me gusta, la verdad Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a los que me dejáis like Que algunos cabróncetes no me lo dejáis Pero bueno, yo sigo queriendo a todos Y también, como no iban a estar las palabras mágicas Que ya sabéis que estos juegos quizás no son los más buenos Ni los más bonitos, pero sí que son los más baratos Hay algunos valientes por ahí que me dejan un comentario y me dicen Pues vaya mierda de juegos Pues yo te recomiendo que tú nos digas mejores juegos Que nos digas a todos mejores juegos Así todos los conocemos Y todos nos beneficiamos de tu sabiduría en los juegos para móviles Y bueno, vamos al lío Vamos a empezar ya en el puesto 10 Empezamos fuerte con el juego Legend TD Un juego de defensa que a mí me ha gustado mucho Te va a recordar mucho al Kingdom Rush Que no sé si lo has jugado Pero para mí es el mejor juego de defensa que hay en dispositivos móviles Y bueno, volviendo a este Legend TD Me parece un juego muy muy chulo Como ya te digo, se parece mucho a Kingdom Rush Pero bueno, también está muy guapo este juego Yo he empezado a jugarlo Tiene una serie de héroes que nos van a ayudar a luchar contra los enemigos Obviamente también tiene construcciones para ir parando las oleadas Y la verdad es que me parece un juego muy muy chulo A mí me gustan mucho los juegos de defensa Y en este caso pues tenemos un juego que la verdad es que está muy guapo Que tenéis gratis tanto en Android como en iOS Nos vamos al puesto 9 con un juego recomendado por Emiliano Almiró Muchísimas gracias Un juego de cocina pero un poquito peculiar Es como si mezclamos un juego de cocina con un Candy Crush Y en este juego lo que tendremos que hacer es unir 3 alimentos o más Para que vayan cayendo a la olla y así poder cocinar pues diferentes platos La verdad es que es un juego de puzzle Que bueno, sé que no es para todos los gustos Sé que a muchos os cansan los juegos así estilo Candy Crush Pero me parece un juego muy agradable Ya sabéis que trato de darle variedad a los top Y creo que es un juego que a mí, pues bueno, me ha gustado No es el mejor juego para mí del mundo Pero sé que es un juego que tiene su público y sé que es un juego que os va a gustar a muchos de vosotros En este juego también vamos a poder ir creando a medida que vamos ganando monedas Pues una especie de restaurante y como ya os digo pues es un juego muy agradable de jugar También lo tenéis en Android en iOS y os lo recomiendo a ver que os parece Nos vamos al puesto 8 con un combo, en este caso en el lado de Android se va a quedar un juego que está de acceso anticipado Pero que ya podéis jugar todos los que tengáis un dispositivo Android El juego se llama Chroma Rush y es un juego de colores y a priori parece un juego muy tonto pero engancha muchísimo En este juego tendremos un tiempo y nos irán poniendo una serie de retos de colores Por ejemplo nos van a decir ordena de claro oscuro esta serie de colores en tal tiempo Nos van a decir cuál es este color y dirás tú obviamente yo sé cuál color es ese Pues te vas a equivocar y mucho porque los tonos son muy parecidos y con el estrés del tiempo y tal Pues bueno yo creo que es un juego que es todo un reto, la verdad es que está muy guapo Yo me he enganchado mucho y como no te lo recomiendo solo a los de Android Porque de momento es el único sistema operativo en el que está disponible Pasamos ahora al lado iOS porque se va a quedar otro juego que está exclusivo en este caso en iOS El juego nos lo había recomendado Eric Bulnes y se llama Don Green Y es un juego donde vamos a hacer un platanito y vamos a tener que ir salvándolo De las diferentes armas del diablo que van a ir apareciendo y tendremos que tener mucho cuidado Tendremos que tocar en la pantalla para salvar a este platanito Ir deslizando para ir moviéndolo para que no hagan batido de plátano con nuestro personaje Y bueno creo que es un juego que tiene muchísimo futuro y que próximamente también vamos a ver en Android Y que os va a gustar muchísimo Pasamos al puesto 7 con un juego de Microsoft que sé que a muchos os va a traer muy buenos recuerdos Y muchos os vais a enganchar una barbaridad a este juego, a este Microsoft Solitaire El solitario de toda la vida que jugábamos en el PC Que yo incluso estuve trabajando una vez en un hospital y veía a los cirujanos en sus tiempos libres jugando al solitario O sea mentes privilegiadas jugando ahí al solitario Pues bueno sinceramente creo que es un juego muy guapo y engancha muchísimo Además es bastante difícil hacerte un solitario en el modo clásico Yo lo he intentado 3 o 4 veces y no he podido No he jugado más porque no quería desquiciarme Pero como ya te digo es un juego que engancha mucho, es difícil, es muy difícil El juego lo tenéis tanto en Android como en iOS Y por cierto un saludo para todos los cirujanos que sin ellos pues estaríamos muchos muertos ya En el puesto 6 se va a quedar un juego de Ubisoft Que a mi me ha sorprendido porque es un juego que estaba por 3 euros así o 3 dólares Y ahora lo han puesto gratis No sé por cuánto tiempo, no sé si es algo que va a ser para siempre Pero tenemos este Ryman Classics disponible de forma gratuita Tanto en Android como en iOS Este juego retro clásico Que bueno a mi le apoya este juego Sinceramente es un pedazo de juego que ya estás descargando Porque no sé si va a estar mucho tiempo de forma gratuita Yo espero que sí porque le han metido anuncios y tal Pero bueno es todo un clásico Si no conoces Ryman pues tiene bastante delito Pero bueno espero que disfrutes de este gran juegazo de plataformas Que seguro que te va a encantar Nos vamos al puesto 5 con un juego de Nitrome Que la verdad es que bueno para mi no es el mejor juego de Nitrome Pero es que los juegos de Nitrome tienen una calidad espectacular El diseño, la jugabilidad y todo Pues a mi me encanta este HopSwap Un juego en el que creo que la historia es de que vamos a estar como en una especie de realidad Y en una especie de sueño Vamos a poder cambiarnos de estar arriba y estar abajo en este juego Que la verdad es que me encanta No lo he jugado mucho tampoco Pero es un pedazo de juego Como ya os digo para mi no es el mejor de Nitrome Tenéis aquí arriba un top de los 10 mejores juegos de Nitrome Que podéis echarle un vistazo Porque este desarrollador tiene unos juegos espectaculares Y bueno es un juego de plataformas En el que tendremos que ir llegando lo más lejos posible Vamos a ir recolectando diamantes Tendremos que pagar diamantes para ir guardando las partidas en los checkpoint Y creo que es un juego muy muy chulo Que a la gran mayoría de vosotros os va a encantar Nos vamos ya al puesto 4 con un juego Que yo creo que aparte de que está teniendo ya muy buena acogida Tiene muy buena proyección Este Gladiator Heroes Un juego de Genera Games Que es un desarrollador español Que tiene ya otro juego bastante conocido Y bueno en este caso creo que han dado en el clavo Con un pedazo de juego Donde vamos a tener una base Donde vamos a poder ir generando Gladiadores Oro y diferentes cositas Y bueno en este caso vamos a luchar contra otros Gladiadores Tanto en un modo campaña como en un modo multijugador Y la verdad es que está super chulo Vamos a tener el Gladiador Lo vamos a poner en la arena Y podremos ir usando habilidades También le podemos dar a que luche de forma automática Y la verdad es que me ha gustado muchísimo este juego de estrategia Y le auguro un gran futuro Tanto en Android como en iOS Porque está disponible en las dos plataformas Nos vamos ya al podio A la crem de la crem En este caso con un combo en el tercer puesto Donde en Android se va a quedar un juego Que es altísimamente divertido Me he enganchado muchísimo De hecho ya os lo enseñé el otro día La review del Wuhan A101 Que podéis ver aquí arriba Y bueno la verdad es que este juego me encanta Me tiene bastante enganchado Este sniper versus 10 El francotirador contra los ladrones Donde vamos a poder elegir ser ladrón O ser francotirador Yo personalmente me encanta ser francotirador Y en este juego que cuando esté disponible Tanto en Android como en iOS Y no sea de acceso anticipado Va a tener Va a ser una explosión tremenda Lo va a jugar todo el mundo Tendremos que intentar matar A los cuatro ladrones Si somos francotirador Y si somos ladrón Pues tendremos que intentar Que no nos mate el francotirador Tiene un gran elenco De diferentes cosas De habilidades De máscara Bueno El juego es brutal El juego es súper chulo Totalmente recomendable Como ya os digo Este juego lo va a petar muchísimo Y en cuanto salga en iOS Seguramente me podré jugarlo Y enseñaroslo a vosotros Y si nos vamos ahora Al lado iOS Pues tenemos un juego Que ha salido esta semanita En iOS Este Mobile Legends Que ya estaba disponible en Android Y que el otro día Pues como ya sabéis mucho Hice un vídeo jugando Una partida completa De varios minutos Y la verdad es que es un juego Que es brutal A mi me encanta Posiblemente sea uno de los mejores MOBA junto a Heroes Order and Chaos Y a Vine Glory Sé que algunos tenéis vuestros preferidos Pero sin duda alguna Este MOBA es muy bueno Este Mobile Legends Que ya podéis jugar Tanto en Android Como en iOS Por cierto El Sniper Vs10 Nos lo habían recomendado Muchísimas personas Android Gamer 200 Juan Spin Trabajos Trabajosos Mauricio Garnica Y Lucas Chiribao Muchísimas gracias a todos chicos Y bueno Nos vamos ahora al segundo puesto Con un juego Del desarrollador De Castle Crash Que es este juego Que se parece Un poquito a Clash Royale Que podéis ver aquí arriba el vídeo Y bueno En este caso Nos trae un juego Que si está Tanto en Android Como en iOS Que Castle Crash Yo espero que salga Prontito en Android En este caso El juego se llama War Machine Lo habían recomendado Alien Y es un juego De tanques Que pesa muy poquito En el que vamos a jugar online La verdad es que es todo así Muy minimalista No sé Me gusta mucho este juego En el que lo único Que tendremos que hacer Es matar tanques E intentar que no nos mate Nuestro tanque La verdad es que el juego Es muy sencillo de jugar La verdad es que El minimalismo en los controles Y en los menús y tal Pues le damos un toquecito Mucho mejor Funciona de maravilla El online A mi me ha gustado mucho Y me ha gustado realmente Y obviamente Vamos a poder mejorar Nuestro tanque Comprar otros tanques Y próximamente Creo que en nuevas actualizaciones Pondrán más cositas La verdad es que el juego Está genial Lo tienes en Android Y en iOS Y espero que te guste Y bueno Como no podía ser de otra forma En el primer puesto Pues se va a quedar El jueguecito de miniclip Archery King Que no lo había recomendado Sebas Vlover Y bueno Este juego Lo empecé a jugar Y al principio Vi que todo el mundo Como en el que jugaban online Era súper malo Yo hacía 10 puntos 9 puntos 10 puntos 9 puntos Y ellos hacían 5 o 4 A veces le lanzaban Y le daban a mi A mi diana Bueno Era gente muy mala Pero a medida que vas jugando Cuando adquieras cierto nivel Te va a costar muchísimo Ganarle a Según que personas Y la verdad es que el juego Engancha muchísimo Porque está muy guapo En el juego Simplemente Tendremos que intentar Darle a la diana Hacer lo máximo De puntuación posible Tiene varios modos de juego Como el modo de velocidad El modo normal Por ahí hay otros modos Y la verdad es que está muy guapo La dinámica del online Es como otros juegos de miniclip Como Soccer Star En la que vamos a apostar dinero Y el que gane Pues se va a llevar todo el dinero La verdad es que está muy bien Este juego De verdad Mis felicitaciones a miniclip Porque cada vez que lanza un juego Lo suele petar Y bueno Yo lo voy a dejar aquí Muchísimas gracias a todos Por acompañarme este ratito Muchísimas gracias Por dejar tu like Si lo has hecho Y si no pues también Muchísimas gracias por verme Yo me voy a despedir No sin antes dejarte aquí arriba Una encuesta Para que me digas Que juego te ha gustado más O que juego te ha parecido mejor Y bueno Yo me despido Un saludito Y nos vemos aquí en Aploide Como siempre Con alegría y felicidad Hasta otra amigos Que seáis muy muy felices